En nuestro primer invitado del día estamos hablando de Juan Carlos González, vocero del Congreso Eucarístico Internacional 2024. Juan Carlos, ¿qué tal? Buen día. Le saluda Javier. Javier, buenos días. Muchísimas gracias por permitirnos como Congreso Eucarístico Internacional contarles esta buena nueva, esta buena noticia. Como decía Javier, Ecuador se convierte en la capital del mundo católico por unos días y decíamos, compartíamos entre quienes estamos involucrados en el tema de la comunicación del Congreso que es como el mundial de la Iglesia Católica, porque se trata de reflexionar en torno a la Eucaristía que es el centro mismo de la fe católica y cómo la Eucaristía puede ayudar para sanar las heridas del mundo. De hecho, el lema de este Congreso Eucarístico Internacional en su edición 53 es fraternidad para sanar el mundo. Esta es como la medicina que el Papa nos propone reflexionarla para poder sanar las heridas del mundo. Mira Juan Carlos, que la antesala de este Congreso Eucarístico Internacional también comenzó ya el miércoles, ¿no? Con el simposio teológico que tuvo además la presencia de personalidades y académicos de varios países del mundo. Juan Carlos. Se está desarrollando precisamente en estos días, Javier, el simposio teológico en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en su sede de Quito. Desde el día miércoles será hasta el día de mañana. Hoy tenemos la tercera jornada de ponencias y el día de mañana tendremos un momento muy interesante porque será la celebración de la Eucaristía en la mitad del mundo. Este que es un ícono que llama mucho la atención a nivel internacional, ¿no? Y que también nos permite ver cómo la cultura, la historia, las tradiciones están involucradas también en torno a la Eucaristía. El simposio teológico en estos días de reflexión ha empezado dándonos una mirada de la realidad ecuatoriana y también la historia de Ecuador. En el primer día se centró principalmente en la realidad ecuatoriana, mirando desde su historia, desde su arte, Rosalía Arteaga, expresidenta de la República, por ejemplo, hacía un recorrido por algunos poetas y artistas de la fraternidad, los llamaba ella, que a través de su obra, quienes a través de su obra han promovido la fraternidad. Y bueno, a través de esta mirada a lo que es el Ecuador, hemos arrancado este simposio teológico y el día de ayer tuvimos ponencias muy interesantes. Una de ellas, que en lo personal me llamó mucho la atención, es la del secretario del Pontificio Consejo para América Latina, el doctor Rodrigo Guerra, que también, haciendo una mirada histórica de las devociones eucarísticas, nos ha llevado a reflexionar cómo vivimos hoy en día los católicos, la Eucaristía, y cómo desde la Eucaristía salimos al encuentro del hermano, que esto es la fraternidad. Y esto ya nos está poniendo en el marco de cómo la Eucaristía y la fraternidad tienen algo en común, que es la unidad. El nuncio apostólico del Santo Padre en Ecuador, es decir, el embajador del Papa en nuestro país, Monseñor Andrés Carrascos, el día miércoles nos decía, nos recordaba que la Eucaristía es el sacramento de la unidad. Y la fraternidad también es eso, ¿no? La fraternidad es buscar la unidad entre las personas. Si no tenemos unidad, no podemos hablar de fraternidad. Entonces, desde este vínculo de la unidad, se está reflexionando en este simposio teológico. Mira, Juan Carlos, que si bien es cierto, esta es una de las citas más importantes de la Iglesia Católica en el mundo, se celebra y va a albergar la vigésimo tercera ocasión, este Congreso Eucarístico Internacional, se ha mencionado, ¿no?, desde la Iglesia Católica, que es un evento del mundo católico, pero que se intenta llegar a todos también, que está abierto a todos. Exacto. El Papa Francisco, me haces de acuerdo, Javier, de algo que mencionó el Papa Francisco el año pasado en el encuentro que tuvo con los jóvenes en Portugal, en la Jornada Mundial de la Juventud, él remarcó en uno de los encuentros con los jóvenes que la Iglesia está abierta para todos. En la Iglesia, decía el Papa, hay lugar para todos, y este todos lo remarcó, lo remarcó, lo remarcó. Esto es interesante para mirarlo desde adentro de la Iglesia y también desde fuera de la Iglesia Católica, desde dentro de la Iglesia Católica, para que en lugar de cerrar las puertas de la Iglesia, las abramos para escuchar a los demás, ¿no?, a quienes creen de un modo distinto, a quienes no creen, etcétera, a quienes tienen un modo distinto de ver la vida. Pero también dentro de la Iglesia, para abrir las puertas internas de la Iglesia, si se quiere, que nos pueden estar dividiendo. Pero también la mirada desde fuera, ¿no es cierto?, de quienes no se sientan o no sean parte de la Iglesia Católica, que puedan animarse a decir, ok, yo soy parte de ese todo, quisiera dejarme escuchar, y también escuchar a los que están dentro de la Iglesia para ver qué tienen que decirme. Una de las ponencias de estos días proponía el cómo podemos estar en desacuerdo sin enemistarnos, ¿no? ¿Cómo podemos, tú y yo, Javier, tal vez pensar de un modo distinto, pero no enemistarnos, seguir manteniendo el lazo de fraternidad y hermandad? Ese es un desafío que tenemos todos, no solo dentro de la Iglesia Católica. Y en ese todos, también entender que, tomemos, ahora mencionabas la importancia del partido que tiene Ecuador en este día. En el fútbol, quizá muchos queremos jugar al fútbol, ¿no es cierto?, pero tal vez buscamos cambiar las reglas del fútbol para yo poder jugar. Entonces, se me ocurre que cambiar la regla del fútbol para que ahora se juegue con la mano y no con los pies, para que yo pueda jugar. Quizá el pretender que se cambien las reglas, tal vez genera más bien una barrera que un puente que nos una, ¿no? Mira, Juan Carlos, que hablando del Papa Francisco, hablando de fútbol, hablando de unidad también, precisamente, el Papa Francisco no va a estar en este Congreso Eucarístico Internacional en la capital por su viaje a Asia y Oceanía, ¿no? Sabemos que tiene allí grandes desafíos. Y además de eso, al evento en la capital ecuatoriana asistirá el Cardenal Baltasar Porras, arzobispo emérito de Caracas, quien fue designado además como legado pontificio para presidir este evento, Juan Carlos. Él viene como representante del Papa, ha llegado ya, está en nuestro país, un hombre de una personalidad muy sencilla, que viene también muy al estilo del Papa Francisco, ¿no? Y que viene como legado, como representante del Santo Padre para acompañar este Congreso Eucarístico Internacional en su edición 53. El día domingo empezaremos con la celebración eucarística en el Parque Bicentenario en la ciudad de Quito a las 10 de la mañana y a partir de allí el representante del Papa será quien presida precisamente este Congreso Eucarístico. Hasta este momento ha estado presidiendo el arzobispo de Quito. Entonces, la presidencia, digamos, de este Congreso pasa ahora al representante del Santo Padre. Juan Carlos, un evento que además se será en Ecuador porque lo han designado así, porque se cumplen 150 años de la consagración del país al Sagrado Corazón de Jesús. Algo también histórico porque luego de casi 20 años, ¿no?, regresa a Latinoamérica el Congreso. Exactamente. Tomemos en cuenta que si esta es la edición 53 y el Congreso se realiza más o menos cada cuatro años, está propuesto que sea cada cuatro años, empezó ya hace algunos años atrás, precisamente empezó en Francia. En Latinoamérica este es el quinto Congreso Eucarístico que tenemos. Argentina, Brasil, han sido sedes ya del Congreso Eucarístico de este tipo. Y en este año y en esta edición, el Santo Padre, pues, ha designado a Quito y a Ecuador como la sede del Congreso Eucarístico Internacional, precisamente por lo que menciona. Se cumplen 150 años de un momento histórico para nuestro país en varios ámbitos, ¿no? Hace 150 años se dio esta consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Y esta consagración marcó, que además, fíjate que se dio desde la realidad política de nuestro país, también marcó históricamente la vida de nuestra patria. Que quizá esa consagración de a poco la hemos dejado en el olvido y lo que se ha querido en estos 150 años es que volvamos a asumir la riqueza que tiene el que seamos un país consagrado en este sentido. Juan Carlos, también sabemos que el domingo, ya este domingo 8 de septiembre, con una gran misa acampal, esto en el Parque Bicentenario, se van a congregar más de 1.700 niños y niñas que recibirán su primera comunión. Esto forma parte de esta completísima agenda que va a tener este Congreso. Cuéntanos un poco al respecto. Bueno, pues sí, precisamente como lo has mencionado, el Congreso abre esta posibilidad, que miles de niños, alrededor de 1.800 niños, puedan recibir la primera comunión ese día. Yo me imagino que esto va a quedar marcado en estas niñas y niños que reciban por primera vez a Jesús Eucaristía. Y esto también da el sentido de que este Congreso quiere precisamente abarcar a todos. Y a partir de allí, de esta celebración eucarística, de esta misa inaugural, de este momento importante que será esta primera comunión para estos miles de niños, empezaremos ya el lunes a las reflexiones, a profundizar en temas que pueden ser delicados. No, miraremos las heridas del mundo y en las heridas del mundo nosotros podemos empezar a hacer un listado de cuántas heridas del mundo hay, solo viendo el contexto de nuestras ciudades, de nuestro país, de Ecuador, cuántas heridas podemos encontrar en el mundo y eso atenderemos el día lunes. El día martes vamos ya a ver cómo la fraternidad, la hermandad ha sido rescatada, si se quiere, y ha encontrado otro sentido en Cristo. Para el día miércoles la reflexión va a ser Eucaristía y Transfiguración del Mundo, recordando ese momento en el que Jesús va al monte y se transfigura, ¿no? Este, cómo, qué sentido tiene esta transfiguración en el mundo de hoy. Luego haremos una reflexión en algo que el Papa Francisco ha traído a la Iglesia como un momento de renovación, que es la sinodalidad. Entonces, reflexionaremos sobre la Iglesia sinodal y el día viernes la temática será Eucaristía, Salmo de Fraternidad. Para el día sábado, esto será el sábado 14, tenemos un momento muy especial, recordando la tradición del Corpus Christi que en varias de nuestras ciudades, Cuenca, por ejemplo, es muy conocida por la festividad del Corpus Christi, en la ciudad de Quito, también en las calles, en la fiesta del Corpus Christi, se hacen alfombras de flores. Esta tradición la vamos a volver a vivir en el sábado con la Eucaristía y la procesión con el Santísimo Sacramento. Y creo que esto será un momento que llamará mucho la atención a quienes nos visitan de fuera, porque vienen delegaciones de muchos países. Este es un congreso eucarístico internacional, vienen delegaciones de muchos países. Y también en ese sentido, el próximo jueves, en varias iglesias del Centro Histórico de Quito, tendremos iglesias, eucaristías por idiomas. En quichua, en francés, en alemán, en italiano, habrá la misa afro. Entonces, será también un momento, como decía, donde la cultura se mezcla con la fe y la eucaristía nos lleva a reflexionar en el sentido verdadero de la fraternidad. Muy bien, Juan Carlos. Entonces, pues, la invitación de toda la ciudadanía, de todos los ecuatorianos, ¿no? Un encuentro de 12 días, por lema, que tiene por lema, fraternidad para sanar el mundo. Muchas gracias, Juan Carlos. Pues, ya estaremos próximos también a seguir conversando contigo. Muchísimas gracias, Javier. Solo invitarles a que busquen en las redes sociales, en Google, Congreso Eucarístico Internacional 2024. Va a aparecer la página web. Ahí pueden seguir las transmisiones de tanto del simposio como del Congreso. Un buen día para todos. Agradecemos a Juan Carlos González, vocero del Congreso Eucarístico Internacional 2024, que se va a desarrollar en los próximos días en nuestra capital.